Y cambiamos de información. Luego de la elección de magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, han surgido, al parecer, una serie de ataques a través de las redes sociales. Esto ha llevado a la Corte Suprema de Justicia a dar a conocer un comunicado donde ellos han condenado los ataques que están recibiendo contra la independencia judicial del país. Esto también tras meses de críticas aseguran y presión por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, por las decisiones principalmente de la Sala de lo Constitucional que terminaron con el estado de excepción que se había tenido durante varios meses durante la cuarentena por el COVID-19. Este órgano del Estado exhortó al Ejecutivo y al Legislativo a unir fuerzas para evitar el hostigamiento a jueces y magistrados, así como fortalecer el estado de derecho y la institucionalidad del país. Además, la Corte expresó a través de este comunicado su apoyo a los representantes de la Judicatura por las afectaciones al honor, la propia imagen, la intimidad personal y familiar, e instó a evaluar cualquier acto de violencia contra los magistrados, jueces y particularmente contra las mujeres que desempeñan este tipo de cargos. Gracias. Gracias.